bueno hoy nos toca hacer el unboxing de un estabilizador regulador de corriente automatic voltage regulator en inglés espero que se haga en foco porque la verdad no tengo hacer con esta que sepa inglés acá lo tenemos marca lyon abr y acá tenemos las especificaciones fíjense que esto viene de china viene traído por esta empresa car a la cual si no funciona se lo vamos a ir a regolear bastante pesado tenemos seis receptores para haber protegidos que vamos a leerlo porque mi amigo que tú me decía que eran tres y acá dicen seis y acá también dicen seis si vos te fijas acá en la parte de especificaciones dice la salida de seis con la protección pero algunos he visto fíjense que esto pesa casi dos kilos o sea usted tiene problemas no puede ir a la gimnasia así que bueno no mucho más tres luces bueno acá tenés un poquito lo que significan cada luces tenés ahí me descontado más algo suiste prendido papá el botoncito este de acá un metro 20 me dijo no hay algo carito que mide esto este es el tc a 2000 nb no se preocupen todo de china mañana va a decir acá la mientis cornea br y el modelo parecido así que bueno insisto disculpen si no hace un buen ángulo pero bueno no tengo lugar como para hacerlo a ver medidas a ver para si no es para 2000 en teoría hasta 2000 se banca 21 9 y 87 milímetros 200 perdón 248 24 centímetros 90 y 87.52 kilos como dijimos vamos a ver porque la verdad necesitaba necesitaba se ha tenido un problema más ahora en argentina que era en verano no más que tenía un problema con la hora de calor entonces ahora ahora con todos los edificios todos los genios que hacen y esa culpa pesa y la tonelada y media por acá manual servicio técnico garantía acá marca como bien me había dicho como que estos tres tienen ves 5 el de la vez del 13 es tomas protegidas las otras no protección modem no sé tengo que ir viendo pero estas tres vamos a mandar el computador y monitor además tenés fijate protección para modem fax si hay alguien que tiene todavía le viene bien no nos mira así porque después tenemos tres led lo tenés acá probé 6 tomas iran protegida protegidos esto es lo que me entiendo 6 protegidos estos tres que están marcados vamos a ponerlo ahí y ya está o puede ser que el dibujo marque las tres no sé es medio extraño este dibujo certificado de confianza muy lindo en argentina esto salió 12k o sea 12 mil pesos pero en dólar tendríamos que estar hablando a un promedio de 20 20 dólares poco más un poco menos pero para que tengas una idea a nivel dólar dijimos un metro y medio de tamaño lamentablemente no voy a poder hacer la conexión porque tengo que poner todos los cables y es todo un desastre pero bueno no hay mucho que ver o sea es conectar nada más no tenés el ingeniero de la nasa ni nada si para hacer que esta porquería así que bueno si tenés me gustaría saber si tenés yo después de un problema lo que veo que tiene mucho bueno tenés para colgar no tiene tal humo para que no se mueva no sé si acá adentro no está no o sea esto si lo dejás en el piso o algo tendría que tener algo como para que frenara pero no trae plástico acá tenés la boca para los módem el encendido los dos los tres leds que tenés acá uno es baja otro que está bien y el otro que de power tiene acá una buena disipación obviamente solamente trae este formato no trae los redondos fíjese cuando usted va a comprar que es el formato que tenemos acá en argentina este es el de tres así ves tres patitas creo que este es el neutro igual si alguno sabe de electricidad dígame pero bueno este es el formato que tenés si alguno de los elementos que vos no tenés traté de comprar algo de buena calidad yo esto esto es no es un ps por el tamaño pero no es esto sería un estabilizador si hay baja tensión lo protege si hay sobre tensión lo protege lo recomendado cada dos años hacer una revisada si tenés un tester de cuando está entregando porque después estar siempre rectificada de cosas puede ser después de un tiempo a variar así que bueno me gustaría leer algún mensaje tengo o tengo esta marca yo a comprar fuerza pero no conseguí por mercado no la conseguí y se me estaba haciendo un poco caro que la gente de fuerza conozco así la marca pero no lo conseguí me dijo Kaito que este lo había probado y hace dos años no lo tenía y iba bien así que bueno vamos por ahí pero si tenés la marca y tan dúo o no tan dúo che mirá la verdad una porquería la verdad está muy bueno me sirvió y esto sobre todo insisto es bueno para países como acá en donde hay y después no hay o baja mucho la tensión e insisto acá tenemos un problema que antes en el invierno no tenías problema porque la mayoría vendía estufa ahora no todo eléctrico real el recondicionado frío calor salta en los tapones salta todo el tapones no pero salta todo querido amigo entonces tiene que tener una protección yo he perdido una placa de vídeo por no tener este aparato que sale 12 lucas y la placa seré 120 está bien una placa ya viejita con muchos problemas pero andaba fue ese ese es petaneo dejó de andar ahora estoy con un humor porque lamentablemente cualquier placa que yo me quiera comprar medianamente de ese estilo yo tenía está por encima de los 150 lucas más o menos 120 150 lucas así que prefiero ir comprando esto y ir protegiendo algunas cosas como ser el caso de la computadora el monitor ir protegiendo ciertas cosas y no después tiene que salir corriendo y por suerte tenía una máquina vieja pero tenía un board una intel para trabajar me sirve pero si quieres hacer un juego así que bueno leo los comentarios y suscríbete a la campanita de la y compartir vamos a hacer un vídeo de un mes de uso a ver qué tal está tengo que conseguir el tester para medir y ya está ahora ya veo que me da dos o no aumenta ya me ha pasado pero a nivel trabajo en varios trabajos cuando se ha mantenimiento había un sector especial que una vez por mes reventamos una fuente una vez por mes una fuente reventaba cuando se le hace el análisis por eso digo cada dos años hacen un chequeo aunque sea ver cuánto está entregando y estaba entregando 250 casi 250 o sea y la fuente no aguantaba cualquier variación si va para arriba ya te morio o sea por eso tienen que tener cuidado pero bueno insisto acá tiene todas las especificaciones técnicas si quieren mirarla una pausa espero que se vea vamos a probar a ver qué tal lo que sí que es pesadito todo está yo te digo por el peso pensé que por un peso bueno así que por qué tiene un ladrillo una piedra adentro emocionado de que oh qué calidad mira qué peso así que ahora vamos retirando diciendo larga la vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance a y y